Los Donkey Devils llevan 10 años conformándose, es un grupo que nace desde unas competencias de baloncesto acrobático que hacen en Eslovenia, los diferentes high school, Marco que es el fundador reúne a lo mejor de todos y conforman los Donkey Devils, llevan 35 países visitados, llevan más de 900 presentaciones, ellos ya estuvieron en Bogotá en el año 2011, pero trae un nuevo show, trae una nueva acrobacia, un nuevo espectáculo y lo que queremos es que la gente de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena vean un espectáculo de calidad. Sí, se fundamos el grupo hace 10 años en Eslovenia y luego después vamos a organizar shows como a uno a uno más grandes y más grandes. Estamos haciendo un show de baloncesto con acrobacia. Sí, tenemos casi 7 u 8 ensayos en cada semana, como mínimo dos horas. Primero, porque ya estuvieron, segundo, porque es un grupo que se da al público, el performance de ellos es utilizando a las personas que vienen, hay un salto donde hay 30, 40 personas y ellos saltan por encima de ellos, entonces es la utilización del público. No, la expectativa es de que venga la gente, asista, se divierta, le quede grabado esto que en muy pocas partes del mundo lo han podido ver. Te voy a decir, llegaron hace una semana desde Catar. Ahora van en dos semanas más, perdón, en tres semanas más, van a la final de la Euroliga. Estuvieron como el mejor espectáculo durante el Mundial de España de baloncesto, entonces es de ese calibre que estamos hablando. Un abre bocas es que vamos a batir la marca de altura. La marca de altura es utilizando dos muchachos y esta vez vamos a utilizar tres muchachos uno encima del otro y otro que salta, coge el balón que se lo tiene estirado con la mano estirada arriba, tiene que cogerlo y terminar clavando.